La Escuela Doctora Eloisa Díaz Insunza cuenta con dos espacios de convivencia refaccionados durante la actual gestión. Debido a la pandemia, hoy sus salas están adaptadas para un aforo máximo de 12 niños. Destacan dentro de sus instalaciones las aulas conectadas con sus pizarras interactivas y un moderno laboratorio de computación esencial para enfrentar los objetivos educativos en estos tiempos. Posee además una amplia y remodelada biblioteca CRA que le permite a la Escuela Doctora Eloisa Díaz alcanzar un nuevo estándar de coordinación informática que facilita el aprendizaje de los estudiantes tanto presenciales como de aquellos que siguen las clases en forma telemática. La escuela contempla diversos programas de reforzamiento como en el ámbito de la comprensión lectora, en alumnos de primero básico y en sus programas extraescolares destacan planes recreativos como arte, música, coro, folclor y especialidades deportivas. Más información en EscuelaDoctoraEloisaDíaz.cl y www.corezam.cl Porque con Chali, renace junto a ti.